Para este video decidimos gastar nuestro dinero en un montón de productos que se han hecho virales en TikTok y en Internet porque son muy raros e interesantes. Te advierto de una vez que si ves este video probablemente quieras comprar muchos de estos productos. Y como siempre vamos a ir desde el producto más normal al más impresionante y extraño. Así que a medida que transcurre este video todo se va a ir poniendo cada vez más interesante. Lo que estás viendo aquí es la impresora portátil más pequeña del mundo. También es una de las más baratas que existe en el mercado. Y por si fuera poco es súper kawaii. Solo escuchen como ronronea cuando lo enciendes. Ay como un gatito. Ronronea. Esto se ve genial y mientras lo vemos te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez te ha pasado que necesitas editar un video para alguna red social o para una tarea? Pero no sabes cómo hacerlo, te parece muy difícil y además toma demasiado tiempo. No te preocupes existe un programa que te soluciona todo esto y lo puedes descargar gratis. En este momento estamos a punto de tomarle una foto a Bruno y la vamos a imprimir a ver qué tal se ve. Este programa del que te hablo se llama Filmora11. Te permite editar videos como un profesional pero de manera muy fácil y rápida. Por eso es perfecto para personas que nunca en su vida han editado y también para personas que ya saben hacerlo. Si todo sale bien debería imprimirse esta foto. Lo puedes utilizar desde tu computadora o también desde tu teléfono descargando la app FilmoraGo. Así tendrás acceso a un montón de efectos y filtros con los que podrás pasar horas divirtiéndote. Por ejemplo miren este. Lo que haces es transformar cualquier sonido o canción en un video que va al mismo ritmo. Con la música esto se ve genial. Yo estoy imprimiendo. También trae esta función que te permite cambiar la velocidad del video muy fácilmente moviendo estos círculos para crear el efecto de cámara lenta o de super velocidad. También tendrás acceso a más de 10 millones de archivos sin derechos de autor para que puedas utilizar en tus videos. Aquí abajo en la descripción y en el primer comentario de este video tendrás los links para que puedas descargar Filmora11 totalmente gratis. ¡Lo imprimió! Ok, sí lo imprimió. Voy a tratar de imprimir algo. Bueno, como pueden ver imprime a blanco y negro. Pero hey, cumple con lo que tiene que cumplir. Préstamo sin interés. Hola, queremos un préstamo. ¿A mí qué me importa? La aplicación es muy intuitiva. El usuario no tendrá problemas para usarla. El usuario. ¿Qué pasará si pongo a esta impresora a imprimir una imagen completamente en blanco? ¿Qué imprimirá? Es un misterio. Vamos a verlo. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tiene un mensaje. Suscríbete y dale a like. ¡Wow! ¡Qué locura! Bueno, habrá que hacerle caso porque lo dice la impresora. Vamos a llevar a esta impresora a su límite. Está ante la prueba más difícil a la que se va a enfrentar el día de hoy. Una imagen con muchísimos, muchísimos detalles. ¿Será que va a aguantar tanta resolución? ¡Ay, ay, ay! Oye, no está mal. Nos esperábamos muchísimo menos de esta impresora. Lo hizo bastante decente. En este momento te voy a enseñar a hacer una potente bazooka de aire. Que además cuando dispara humo se ve impresionante. Lo primero que tenemos que hacer es abrirle por abajo un hueco a esta cubeta. Se le coloca dos tornillos que tengan esta forma. Le colocamos a cada uno una banda elástica. Le metemos una bolsa negra hasta el fondo de la cubeta y después la sujetamos con cinta. Después unimos las bandas elásticas a este tornillo. Y lo vamos a atornillar en la bolsa. Es importante colocarle cinta adhesiva para que tenga suficiente resistencia y se pueda atornillar. Ya tenemos lista la bazooka de aire. Así que vamos a poner la prueba para ver qué tal dispara. Veámoslo en 3, 2, 1. Esta cosa es impresionante. Parece magia. Pero no es magia. Es el poder del aire. Lo que está ocurriendo aquí es que se está creando un poderoso aro de aire. Está derribando los vasos. Obviamente no lo podemos ver porque el aire es invisible. Es por eso que decidimos utilizar humo. Este humo nos va a permitir ver toda la trayectoria que hace el aire para poder derribar los vasos. Veámoslo en 3, 2, 1. Se ve increíble. Es como un balazo de humo. Pero la verdad es un poco complicado disparar esta cosa y darle a los vasos. Hay que tener mucha puntería. Pero después de muchos intentos, lo logramos. Demasiado humo. Abre las ventanas. Vamos a dispararle un cañonazo de aire en la cara a Javier. Vamos a ver qué sucede. Tenemos aquí uno de los productos más raros que hemos comprado en toda nuestra vida. Pero eso no le quita que podría salvarnos en una situación muy complicada. Cuando vamos al supermercado podemos ver muchas cosas enlatadas como salchichas, atún o cualquier cosa. Pero alguna vez habías visto calzones enlatados. Pues eso es justo lo que estás viendo ahora mismo. La idea de esto es que son muy portables y te podrían salvar de una situación complicada. ¿Eso es un calzón acaso? Así parece. Ok, que alguien se lo ponga. Para este video tenemos un gran reto. Y si lo logramos va a ser muy genial. Tenemos que llegar a 100.000 likes. ¿Será que lo podemos lograr? Eso lo veremos. Es Superman. Hay que decir que la tela es transparente. Esto nada más lo deberías ver tú. Es muy penoso. Ok, son fáciles de quitar. Sé que esto que ves aquí parecen simplemente dos pelotas de tenis normales y corrientes. Pero si miras bien te darás cuenta de que tu cerebro te está engañando. En realidad es una pelota de tenis normal y una gigante. Y es muy interesante todo lo que puede llegar a hacer esta pelota. La verdad se ve un poco surreal. Parece como si le hubieses disparado un rayo láser agrandador a una pelota de tenis. Y visualmente se ve genial. A Mani le encanta esta pelota. Y no sé si ustedes lo hacen, pero es muy divertido jugar fútbol con un perro. A nuestros perros les encantó esta pelota. Creo que es un juguete perfecto para quienes tienen mascotas. Javier es muy malo jugando tenis. No puedo darle, necesito una pelota más grande. Te la tengo, amigo. Así que vamos a probar si de verdad esta pelota funciona. Juguemos un partido de tenis gigante. Rompiste la raqueta. No lo habíamos pensado, pero si queríamos jugar tenis gigante, probablemente debimos haber comprado unas raquetas gigantes. Si todos dan like a este video, compraremos unas raquetas gigantes. Yo creo que todavía aguanta. El otro día estuvimos viendo esta serie que se llamaba Aki, que trata de unos hombres súper musculosos que intentan demostrar quién es el más fuerte peleando. Y yo creo que ver esta serie nos afectó un poco. Las raquetas no funcionaron. Así que para poder probar si esta pelota realmente funciona, vamos a tener que utilizar nuestros puños. Acabamos de bajar para la piscina y esto que vamos a hacer ahora mismo es para nuestra audiencia masculina. Espero que lo disfruten, caballeros. Eso se vio increíble, nos gustó. Así que den like por eso. Yo no les voy a pedir que den like, pero sí les voy a pedir que presionen el botón que se vea así. Eres capaz de imaginarte cómo se vería un vaquero en miniatura intentando cabalgar un perro. No hace falta que te lo imagines porque eso es justamente lo que tenemos aquí. La verdad necesito saber cómo se verá este mini vaquero cabalgándola. Y veamos lo más importante, si no se cae el vaquero. Yo la verdad le deseo mucha suerte a ese vaquero porque Mani está súper agitada. Para el vaquero no va a estar fácil mantenerse arriba de ella. Espero que estés listo para ver esto en... 3, 2, 1... Esto se ve demasiado chistoso. Hay que reconocerlo, esto sí es un verdadero vaquero. No se cayó en ningún momento. Me encanta cómo se ve esto. Creo que es el disfraz definitivo para tu perro. Vamos a ponérselo a Hunter para ver si también le gusta. A Hunter no le gustó nada que le hayamos puesto este disfraz y se molestó muchísimo con el vaquero. ¡Hunter, recapacita! ¡Hunter, entra en razón! ¡Déjalo quieto! ¡Se volvió loco! ¡Ey, Hunter! Se lo estábamos tratando de quitar, pero él quería venganza. ¡Hunter, razona, piensa! ¡No estás pensando, Hunter! ¡Hunter, el tipo! Tenía tiempo sin ver a Hunter así de molesto de como que lo agarró personal. ¡Hunter, pero no lo rompas! Esto que tenemos aquí es algo que ya existe desde hace tiempo. Pero hemos visto que últimamente se está popularizando mucho en TikTok y en Internet. Pero es que no deja de ser sorprendente que una persona logre andar en algo tan inestable. Es algo increíble. De hecho, es uno de los elementos más importantes en los circos. Y para este video me puse un reto muy ambicioso que no sé si voy a cumplir. Tengo que aprender a andar en este monociclo. Si hay algo que he aprendido de Jesucristo es que la fe puede mover montañas. Así que simplemente voy a creer que sí puedo. Y si no, en el peor de los casos solo te partes la cabeza. Así que mejor te pones el casco. Yo sé andar en una bicicleta que tiene dos ruedas. Pero esto es una sola. Requiere demasiado equilibrio. Esto se ve como un reto muy difícil. Esto es algo que dura su tiempo en ser dominado. Pero yo solo tengo 24 horas para lograrlo. Cuando lo empecé a probar me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que pensaba. Montar esta cosa es muy complicado. No sé si lo voy a poder lograr en 24 horas. Las caídas son muy frustrantes. Te das golpes. ¡Ah! Y después de pasar un buen rato intentando esto y sin ver resultados. Llegó la frustración. ¿Lo tienes? Me di cuenta de que quizás 24 horas era muy poco tiempo para lograrlo. Esto está siendo muy complicado. Tuve que frenar un momento. Seguir viendo tutoriales de cómo hacer esto. Y aquí empecé a entender bien la técnica. Y después de mucho rato intentándolo sucedió esto. Esto me hizo sentir que no estaba perdiendo mi tiempo. Por primera vez estaba viendo resultados. Era justo lo que necesitaba. Esto me dio mucha motivación. Lo más importante aquí es que Joel lo siguió intentando e intentando y no se rindió. Y después de muchísimas horas de frustración y esfuerzo ocurrió esto. Aprendí a estar en este monociclo durante algunos segundos. La verdad es que creo que esto está bastante bien para 24 horas. ¡Wow! ¡Dios! Cuando uno se propone un objetivo y lo logras, da demasiada satisfacción. Se siente demasiado bien. Y para lograr las cosas que valen la pena, es necesario pasar por un proceso difícil y doloroso. Pero cuando lo logras, ahí viene la recompensa. Y dices, ¿valió la pena los golpes, la frustración y el tiempo invertido? Suscríbete, comparte. Suscríbete, comenta. Suscríbete, comparte. Suscríbete, comenta.